Tuvo una carrera como soprano a la altura de las grandes divas. Se retiró para dedicarse a la docencia en Grecia. Allí conoció a una joven María Calas y se convirtió en su maestra, amiga y confidente. Elvira Juana Rodríguez Roglán, conocida artísticamente como Elvira de Hidalgo, fue una soprano y maestra de canto española, nacida en Valderroble, Teruel, el 28 de diciembre de 1891 y fallecida en Milán el 21 de enero de 1980. De niña, se trasladó a Barcelona, donde comenzó sus estudios de canto con Conchita Bordalba y María Barrientos. Lo culminó en Milán con el maestro Melchor Vidal. En 1908, con 16 años, debutó en el Teatro Di San Carlo de Nápoles, interpretando La Rosina del Barbero de Sevilla. Inició una brillante carrera que le llevó por los principales teatros de Italia, Europa y América y fue reconocida como una de las mejores sopranos de su época. En sus tardes de gloria, seducía al público de los mejores teatros de ópera con agudos de infarto. Ese sobreesfuerzo llegó a minar su voz, pero tras abandonar el canto operístico, supo transmitir su sabiduría a jóvenes dispuestos a seguir sus pasos. La enseñanza de canto en Atenas ocupó la mayor parte de su tiempo. Allí se instaló en los años 30 del pasado siglo XX. Por aquel entonces, Evangelia Dimitriadis dejó a su marido en Estados Unidos y emprendió un viaje a Grecia con sus dos hijas. La pequeña se ve bajita, regordeta y tosca, pero su voz no era fea. No tenía la edad necesaria para ingresar en el conservatorio de Atenas, así que falsearon su fecha de nacimiento. Elvira Hidalgo conoció a esa chica, cuya voz pulió y mimó, volcando en ella todo su empeño, hasta convertir esa piedra en bruto en una joya del canto lírico, en una de las mejores sopranos de la historia, María Calas. Desde 1947, Elvira Hidalgo ha sido reconocida sobre todo como la maestra de la Calas. Su voz cálida y cristalina poseía una tesitura amplia y de gran fortaleza, inusual en una soprano ligera. Elvira Hidalgo ha sido reconocida sobre todo como la maestra de la Calas.